Qué lindo verte, como siempre. Qué lindo volernos a encontrar. Nos vimos un montón esta temporada. Sí, la verdad, la verdad. Con tu hija que está acá, es más grande. Yo no lo puedo creer. Qué inteligente. El otro día que quería alcanzarte agua, cuando hicimos el móvil, estaba re simpática. Estoy muy nostálgica con el paso del tiempo. Crecen muy rápido. ¿En algún momento va a ir a bailar a Zebra? Es melodía que son cuatro temporadas más. ¿En serio? O sea, esta se termina, son todos tres, cuatro. Cuatro ya la tenemos ahí, sí. Váyéndola a buscar, cuidándola. ¿Quién más cuida en ese momento? Yo estaría intranquilo. No llegamos todavía. Pero viste, ya sabés el perfil de cada uno. Y a mí hoy por hoy me... No, no, yo creo que estamos los dos alineados. No, no, no. Somos padres y madres, somos una madre y un padre bastante permisivos, que nos gusta acompañarla, todo, pero siempre marcando así como los bordes. Pero me encantaría que sea... Yo me acuerdo que cuando vinimos a hacer temporada, Barbie Vélez era chiquita. Era cuando tenía 19, creo. Y Nazarena tenía todos los hijos en la casa y yo decía, guau, qué loco que ella no quiera salir a bailar, más allá de que salía, Barbie y todo. Pero esto de que los chicos se queden en casa, a mí me gusta. Me pasaban bien. Recién le hicimos una nota a Peter y me dijo, bueno, sabés que ya es un furor esto de las peleas que tienen ustedes, que son divertidas. Y dice, recién discutimos cuando veníamos. Preguntale a Pau qué pasó, aire. No, es que a veces en la crianza te encontrás chocando, porque son acuerdos que tenés que hacer todo el tiempo, tipo, no sé, de té, viste, de equipo técnico de un partido de fútbol. Bueno, che, ¿por dónde vamos? A ver, seguimos por acá. Ahora me acuerdo, él dijo que él como que les puso los puntos, las retó, le dijiste, pará, dale, Peter, aguantá, algo así. Algo que se puede contar, ¿qué pasó? No, eso, como que, no sé, venían los tres a los gritos sacados y él les puso los puntos, como diciendo, basta, si no nos volvemos, yo qué sé, le dije, pará, un poco más de paciencia. A veces tiene más paciencia él, a veces tengo más paciencia yo, entonces me están pensando. Nos hablaron en la ruta. Así que estaba ahí. Esto del productor, del director, ¿cómo están las cosas ahora que vos sos empleada? ¿Qué te dijo él? No, no, bien. Yo le dije, ¿es verdad que se baja de la gira? No, pues, salta, no se baja. No, es bastante... Hay días que estoy... No, pará, si estamos peleados con él, ¿eh? No, no, pará, pero digo, está por ahí. Si hay días que estamos peleados, me viene a corregir algo y es... ¿A quién le venís a alguien? ¿A quién le está salto? Pero ayer salí del escenario y siempre nos encontramos cuando él se va a cambiar, yo salgo por acá y yo sabía que había mandado dos sutilezas, tampoco era una gana. No, no, me había confundido, le había pisado algo, algo, yo qué sé, y no me dice nada, no es que me reta, pero con la miradita, entonces salimos, la miré así y le digo, dale, decime algo, decime algo, decime algo. Así tipo atoreándola. ¿Qué? ¿Cómo cae? ¿Y qué te dijo uno? Con un cumbre actriz se me plantó tanto y bueno. Hay días que no tengo a nadie y que me corrija nada, no tengo eso, lo que vos querés. La última que te va a ver así cambiando un poquito el teatro, que es un éxito, nos vamos a la temporada 2023 en televisión, seguís con la gira, pero después del segundo semestre, ¿qué viene? Pregunta larga. No sé, no sé porque nunca se sabe qué viene, ojalá que venga un proyecto muy lindo en Telefe, pero bueno, la verdad que no hay nada confirmado, así que no se sabe. Ah, bravo, 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 ¿eh? Tienes la regalos. Tienes la regalos. Tienes la regalos. ¿Cómo se sabe? Claro, pero ¿sabés lo que es? ¿Cómo se le planta? Ella dice el lotoreo, ¿no? Sí. Bueno, no es fácil trabajar con el marido, porque además no se corta nunca el vínculo, trabajas y después vas a tu casa y es la misma persona en otro ámbito. No sé si es aburrido, ¿eh? Se puede jugar, ella me parece que maneja muy bien los hijos. Son otra generación, ¿no? De lo que conocemos, no sé, una... Nosotros tenemos como... ¿Cuántos casos tenemos? Arturo y Selva y... Muy poquitos. La nena bella que me encanta de Canal 9, que yo siempre digo, Luis Luque. Que la... Ah, la cutica. Silvia, la cutica. Claro. No hay tantos casos. No, y ahora más reciente... De muchos años. ...está Florencia Bertotti. Y Berti, mi marido. Y Amador. Y Amador. Nancy Dupla y Pablo Charri. Claro. Claro. Son poquitos. Poquitos. Son poquitos. Y respecto a lo que decía de Telefe, sonaba fuerte el nombre de ella para ser Masterchef, que se va a grabar dentro de poquito, pero finalmente el nombre de ella fue desplazado porque ya está confirmado que Wanda Nara va a ser quien, de hecho ella ya está acá en el país hace unos días, dispuesta para grabar y para sorprender. Igual ella nos dijo, claro, dijo una nota acá diciendo que nunca...